Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX, quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Empresarial, hoy transmitiendo desde aquí, desde el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Es la tercera vez que estamos aquí y bueno, pues ya es 11 de julio de este 2024. Yo soy Arturo Suárez y me da mucho gusto acompañar a Jesús Valdés. ¿Cómo estás, Chucho? Hola, Arturo. Pues con el gusto de saludarte. Es un placer y saludar a todos los que nos ven y nos escuchan en Perspectivas MX a través de YouTube y Spotify y también en Perspectivas a través de Facebook. Llegó el verano y con ello pues esta exposición temporal que realiza este lugar, el MIDE, que ahora se trata de ciberseguridad. Sí, la verdad, siempre innovando. Ya cumple 18 años este Museo Interactivo de Economía, el primero, el primer museo de economía en el mundo. Ahora ya hay más de 40 museos, pero este fue el que innovó todo. Y le vamos a tener una entrevista con la directora de este espacio. Nos cuenta de la exposición que le decía yo de este verano y también nos dice qué se siente, cuáles son esas satisfacciones de 18 años que está cumpliendo este museo. Y cómo se va a renovar dentro de esos 18 años, cómo innovan, cómo va renovando toda su actividad. Tenemos nuestra cápsula cultural de María Escalante y también gastronomía sobre los buñuelos. Por lo pronto, aquí están nuestras tres notas de El Día. En la información de jueves, el dólar a la compra 17 pesos con 84 centavos, a la venta 18 pesos con 86 centavos, el euro a la compra 19 pesos con 73 centavos y a la venta 19 pesos con 74 centavos, la mezcla mexicana de petróleo cerró en 76 dólares con 70 centavos por barril, las gasolinas entre los 24 y 27 pesos, el diésel 24 pesos con 62 centavos por litro, el gas LP 18 pesos con 61 centavos por kilo, esos son los precios del 1 al 6 de julio, la onza de plata libertad 543 pesos y el centenario, el oro a la venta 43 mil 700 pesos. Estas son nuestras tres notas del día. En la nota número 1, los huracanes y otros fenómenos hidrometeorológicos han aumentado su intensidad año con año en México, lo que deriva en inundaciones severas que no solo dañan el patrimonio de miles de personas, sino también ponen en riesgo sus vidas. De acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024, elaborado por el Observatorio de Desplazamiento Interno, en 2023 se registraron 196 mil desplazamientos por desastres en todo el territorio mexicano. En la nota número 2, en el 2020 Infonavit presentó el esquema Unamos Créditos, que es un programa por el cual se permite a dos personas sin necesidad de estar casadas, unir sus financiamientos para adquirir una casa de mayor valor y de mejor ubicación. Debido a ello, 2 mil 321 parejas del mismo sexo han adquirido su casa, ya que han podido unir el monto de sus financiamientos, el cual actualmente puede llegar hasta 4.8 millones de pesos. En la número 3, el uso de aplicaciones de citas ha experimentado un crecimiento exponencial, proporcionando a los usuarios una plataforma para conocer nuevas personas. Según el estudio, El amor en los tiempos de las telecom en 2024, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, en México Tinder, Bumble y Green, encabezan las preferencias de los usuarios en la búsqueda de pareja. Según la policía cibernética, los usuarios enfrentan principalmente dos tipos de delito, extorsión y robo, en los cuales son engañados para reunirse en lugares específicos y luego son víctimas de estos delitos. Recuerde visitar www.perspectivaempresarial.com.mx y mantenerse informado en nuestras redes sociales y plataformas. Continuamos con más. Ahora le vamos a presentar esta información que trabajó María Escalante sobre los autos chinos que están llegando a México. Desde hace ya algunos años se truncó un poco por esto de la pandemia, pero han tomado mucho mucho auto. Sí, han ganado mercado dentro de los autos eléctricos y la verdad, pues incluso ya en Europa pusieron algunas restricciones porque ya les habían ganado demasiado mercado y pues pusieron ahí algunos impuestos, algunos aranceles para evitar esta competencia que ha ido en crecimiento. Pero esto es lo que nos dice María Escalante sobre los autos chinos eléctricos aquí en México. Uno de los modelos eléctricos chinos que más virales se hicieron en México fue el Changli debido a su bajo costo de menos de 30 mil pesos en México. Uno de los factores que se comentaban cuando se dio a conocer este modelo en México fue el costo de transportación, ya que se tenía que exportar de China a México. Sin embargo, varios distribuidores ya cuentan con modelos disponibles en el país, como el Changli Raptor o el Changli S1 Pro, que se vende en el sitio Changli Manzanillo, ubicado en este puerto de Colima. Changli S1 Pro está a un precio de $21,999. Es un modelo clásico de la marca china que se hizo viral en el país. Tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, el sistema de frenado es de disco en las cuatro ruedas, la autonomía máxima es de 130 kilómetros, es de dos puertas y dos plazas. El Darryl Fandier cuesta $21,999. Cuenta con capacidad de tres personas, el peso es de 380 kilogramos, está hecho de material FRP resistente a la corrosión, el tipo de suspensión trasera es de rueda delantera y rueda trasera con amortiguadores de muelle engrosado. Los neumáticos son de vacíos resistentes a altas y bajas temperaturas. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Le vamos a presentar unas entrevistas y cómo fue esta inauguración de la exposición de ciberseguridad. ¿Cómo se llama? Misión Ciber. Regresamos. A través de una identidad física, también tenemos una identidad digital y cómo podemos cuidarla. Entonces, podemos decir que una de las experiencias que te va a causar un poco de expectativa a la hora de ingresar. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx. Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar, harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez. En Liec trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En Liec Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En Liec Estructuras contamos con propiedades profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba Liec Oficial. Liec supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Regresamos a este segundo bloque de información y le vamos a presentar la entrevista que tuvimos con la directora de aquí de este lugar del Museo Interactivo de Economía y nos da los pormenores de esta exposición Misión Cyborg. Efectivamente Silvia Singer nos habla sobre esta nueva incursión para que usted aprenda y tenga herramientas para la ciberseguridad. Veamos. Mira, siempre innovando porque la sociedad cambia y nosotros estamos comprometidos con utilizar los lenguajes y atender las necesidades actuales. Están en el hoy. Y hoy presentamos esta exposición Misión Cyborg que propone temas de educación financiera para nuestra actividad cibernética y es una exposición en la que esperamos que nuestros públicos descubran cómo somos atacados cibernéticamente cuando tenemos intermediación financiera y cuando usamos las redes y cómo defendernos o evitar esos ataques. Entonces, la exposición está dividida en dos. Hay dos grupos de personajes. Uno son los estafadroides, unos robots que toman diferentes papeles y que nos atacan como realmente nos atacan en la vida cotidiana. Y luego están los gladiadores que serán representados por nuestros propios visitantes. Son los que nos defienden. Que son los que no eres tú, que te tienes que defender y tenemos que acabar con esos estafadroides. Aprender con a través del juego, de la lúdica, del entretenimiento, aprender lo que realmente enfrentamos en la realidad. Exactamente. Hemos creado este espacio exactamente lúdico, divertido, donde a través de la sorpresa, del descubrimiento de talleres donde vamos a ensayar los formatos. Y de las actitudes que vamos a tomar para transcurrir toda la exposición, vamos a aprender cómo defendernos de los ataques cibernéticos que pueden atentar contra nuestras personas, robarnos nuestra identidad digital o que pueden incluso atentar contra nuestro patrimonio, nuestras finanzas. Esto va dedicado para toda la familia. Para toda la familia. Hay actividades específicas para niños y está dedicado también para jóvenes, para adultos, para papás, para todos. Esperamos que la disfruten mucho. Pues, ¿qué más? ¿Qué días? ¿Qué horarios tenemos? Sí. Mira, los horarios son los horarios de apertura del museo. Estamos abiertos de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. La exposición está incluida en el precio del boleto de entrada al museo. Así es de que los invitamos a que vengan. Aprovechen su verano y pásense aquí un buen rato descubriendo el montonal de cosas que hay que descubrir. Y en este marco, la directora también nos habla de qué se siente cumplir 18 años. Cumple 18 años este museo interactivo, 18 años alcanza la mayoría de edad. Habla desde los inicios cómo ha sido esta transición a lo digital y también cuál es el futuro de este museo interactivo de economía. Mire usted. ¿Qué significan 18 años de edad? ¿Está cumpliendo la mayoría de edad? Pues, mira, significa muchas cosas. Significa que hemos tenido la oportunidad de recibir a muchos más de 3 millones de visitantes, 3 millones 250, 3 millones 300 mil visitantes, que significa un tercio de los habitantes del Distrito Federal, pero que son personas que hemos logrado tocar para que podamos descubrir que todos somos actores económicos, que todos tenemos actividad financiera. ¿Y qué significa para nosotros? Un reto gigante. Nos presentamos en el año 2006 como una institución innovadora que traía por primera vez un tema tan aparentemente ajeno y distante a las personas y que hemos ido cambiando junto con la sociedad. Hoy la sociedad habla diferente, hoy la sociedad piensa diferente. Tenemos nuevos temas y nuevas necesidades. Y aquí están gritando los niños que están muy contentos. Como directora, como líder de esto, ¿qué satisfacciones encuentra en tantas generaciones que han educado de alguna manera o que han ayudado a esta educación? Mira, las satisfacciones son muchas. Además, como el equipo MIDE es un equipo enamorado de su trabajo y apasionado de su trabajo, pues entonces sí encontramos mucha recompensa. Hemos hecho muchas cosas interesantes. Hemos sido líderes en la educación financiera y económica. Hemos ayudado a otras instituciones con programas educativos, con exposiciones. Incluso hemos ayudado a montar otros museos fuera de México. Pero hemos sido también un semillero de comunicadores de la economía y las finanzas, un semillero de los influencers y un semillero de profesionales de museos comprometidos con un quehacer de excelencia para México. Y por último, nos decía que se tiene que transformar también la parte de la economía, pues es dinámica, las redes son dinámicas. Bueno, el MIDE está planeando ya desde hace mucho tiempo una renovación que será lanzada a principios del próximo año y que presenta nuestros temas clásicos que no han cambiado, nuestros mensajes fundamentales, pero en formatos diferentes, en formatos que sean de interés, básicamente de las nuevas generaciones. Y además, muchos temas nuevos que han ido surgiendo durante estos últimos años. Si tú te acuerdas, el MIDE se ha renovado en otras ocasiones. En el 2012, el tema del desarrollo sustentable fue incluido en el museo, que no estaba en el 2006 cuando inauguramos. Hemos incluido de manera muy diferente el tema de las finanzas personales. Y para la próxima, viene de una manera totalmente nueva también. Entonces, estamos ahí, siempre tratando de seguir el paso de la sociedad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para presentarle el recorrido que hicimos por esta exposición, Misión Saibo. Que está en la Gema de Ícaro, vamos a poder ver un video que nos va a ayudar a entender un poco también la experiencia del laberinto y sobre todo nos va a dar buenas herramientas y recursos para el cuidado de nuestra identidad digital. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez. Casa Miranda Márquez. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. Pues estamos de vuelta para iniciar este recorrido sobre la exposición Misión Cyborg. ¿Qué encontramos? Un laberinto, nos enseñan a cambiar las claves que sean constantes, a poner claves, etcétera, etcétera. Sí, toda una exposición lúdica e interactiva para que usted aprenda y tome conciencia de cómo podemos protegernos ante los ciberataques. Y es para todos, ¿eh? Y es para todos, ¿eh? Para los niños, para la gente de mediana edad y, por supuesto, también para los adultos. Viene usted y aprende realmente, como decían, jugando. Esa es la mejor forma de aprender. Así es, todo en forma lúdica. Veamos que nos encontramos aquí en el Museo Interactivo de Economía. Y les doy la bienvenida al Museo Interactivo de Economía, en especial a Misión Cyborg y el Universo de las Finanzas Digitales. Año 2024. Unos malhechores que se hacen llamar el campo roble, nos están acechando y nos están espiando en este ciberespacio, probándoles nuestra identidad, nuestra identidad personal, nuestros datos personales y nuestros datos bancarios, nuestros datos financieros. Les presento a Larga, corrector de dispositivos. En este lado tenemos a Antifazfas, ante enmascarado. La Manila, usurpador de identidades. Pero, ¿qué creen? No estamos solos. Han llegado nuestros radiadores. Hícaro, sentinela, estratega. Heráldica, amazona implacable. Y espadero, forjador de protecciones. Ellos nos invitan a unirnos a este ejército y combatir en contra de estos armas. ¿Ok? Entonces, esa se trata de la Misión Cyborg. De forjarnos para tener armas para combatir. Bueno, y miren, este es el laberinto que han creado aquí en el MIDE, buscando, pues, hacer lúdica esta parte de la ciberseguridad. Ahí en medio tenemos a uno de los personajes creados, insisto, para crear conciencia, educación. Sobre todo en los más chicos, en utilizar estas tecnologías y todo lo que se debe de utilizar también para poder estar seguros en ello. Sobre todo, vamos a identificar aquí en el MIDE cuáles son los principales pasos que se deben de seguir, básicos, para evitar los fraudes cibernéticos. Ahora vamos para allá abajo. Vamos a ver de cerca, pues, estos personajes y a ver si nos perdemos ahí en el laberinto. Ok. Aquí comienza el laberinto, les deseamos. Aquí está Jesús Valdés. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Iván. Soy mentor educativo del MIDE. Cuéntanos, Iván, ¿qué estamos viendo aquí? Esta experiencia del laberinto es uno de los espacios que conforma la exposición de Misión Cyborg. La intención del laberinto, pasamos, si quieren, es que podamos transitar entre todos sus pasillos y vayamos reconociendo nuestra identidad física y poco a poco vayamos reconociendo que tenemos una identidad digital que está conformada por diferentes características. Los estafadroides, que son los personajes antagónicos de Misión Cyborg, de alguna manera están al acecho para robarnos esa identidad digital. Y los gladiadores, que son los personajes buenos de Misión Cyborg, nos van a estar ayudando con una serie de recursos. La intención es que nosotros podamos transitar por el laberinto y a través de todos sus pasillos y todos sus espacios podamos conocer de qué manera podemos cuidar nuestra identidad digital. Y cómo, así como tenemos una identidad física y debemos cuidarla, también tenemos una identidad en el entorno digital. Aquí vemos algunos personajes. Aquí tenemos algunos personajes. Entonces, justo ya en esta parte vamos a ir conociendo a los personajes y qué mensajes tienen para nosotros al cuidado de nuestra identidad digital, ¿vale? Cada uno de los espacios está dividido en las tres características que conforman nuestra identidad digital. Es decir, nuestra información financiera, nuestra información personal y la interacción que tenemos por internet, ¿vale? Aquí tenemos a Espadero, que es el primer gladiador. Pues ya estamos por llegar a una de las partes esenciales del laberinto, que es justo el centro. En el centro se encuentra uno de los gladiadores, por así decirlo, es el guardián del laberinto, que es Ícaro. Ícaro tiene en sus manos una gema representando, de alguna manera, algo valioso que todos poseemos, que es justo nuestra identidad digital. La intención es que los visitantes, una vez que vayan recorriendo el laberinto, puedan ir reconociendo cómo se conforma su identidad digital, cuáles son las características y cómo podemos obtener diferentes recursos que nos ayuden a cuidarla. Y al escanear ese QR que está en la gema de Ícaro, vamos a poder ver un video que nos va a ayudar a entender un poco también la experiencia del laberinto y sobre todo nos va a dar algunas herramientas y recursos para el cuidado de nuestra identidad digital. Oye, dime una cosa. Esta es una de las atracciones o la atracción más de las que más va a gustar, seguramente. Y yo apuesto a que cada una de las experiencias tiene una intención. Sin embargo, el laberinto tiene un objetivo muy particular, que es que las personas le puedan dar una interpretación que ellos quieran a través de todos los recursos que conforman cada uno de los espacios. Y que abstractamente puedan ir identificando cómo a través de una identidad física también tenemos una identidad digital y cómo podemos cuidarla. Entonces, podemos decir que una de las experiencias que te va a causar un poco de expectativa a la hora de ingresar. Hola, Glenda. ¿En dónde estamos? Cuéntanos. Estamos aquí en el núcleo. Es un espacio donde podemos tomar con calma, agarrar alguna de las frases y poner una frase o reflexión en torno a la seguridad digital. Por ejemplo, me comprometo a cambiar mis contraseñas cada mes. Aquí hay unos ejemplos y pueden armar la frase que más les guste o que se comprometan a hacerla. ¿Por qué es importante que la gente que viene, que los niños, los grandes, comiencen a tomar conciencia y a cuidar ahora sí que sus cuentas, esta seguridad digital? Porque últimamente ya hay muchas estafas donde más gente adulta o niños, por ejemplo, son los más fáciles de caer. Por eso estamos haciendo más hincapié a que reflexionen sobre esta seguridad y se lleven una conclusión de todo lo que es Misión Cyborg. El taller se llama Contraseñas y Candados y precisamente aquí de lo que hablamos y en general en toda la exposición de Misión Cyborg es acerca de medidas de seguridad digital. Entonces, pues, si gustan tomar la actividad, ahorita vamos a aprender a hacer contraseñas como una herramienta para enfrentar los retos de la era digital. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómo das habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar. Harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez. En LIEG trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEG Estructuras recomendamos, después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEG Estructuras, contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.lieg.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEG oficial. LIEG supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. En este cuarto bloque de información, pues corresponde el turno de llevarle a usted información cultural. Y María Escalante nos presenta la siguiente cápsula sobre el pintor Gabriel Macotela. Adelante. Tan esencial es el dibujo para Gabriel Macotela, que fue uno de los principales alicientes y compañías que tuvo hace unos meses, durante el tiempo que permaneció en cama hospitalizado y posteriormente en recuperación ya en su casa. Me siento ahora bastante bien. Pasé un momento muy fuerte, muy difícil y ya estoy mejor. Agradezco a los médicos y a los amigos que me ayudaron muchísimo, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde me trataron increíble. Sigo el tratamiento, pero ahí voy, señala el reconocido pintor y escultor mexicano, quien el 7 de octubre cumplirá 70 años. Con su característica bonomio, el maestro acepta en una entrevista, durante la inauguración de su muestra Rendija la Luz, efectuada en la Galería Acapulco 62, donde permanecerá hasta el 28 de julio. La exposición, como se informó, está confirmada por 51 dibujos realizados por Macotela, durante su reciente estancia en el hospital. Además, en la instalación Maqueta, el éxito de la guerra que comenzó a elaborar a partir del conflicto bélico en Siria, con bloques de juguetes Lego. Para perspectiva empresarial, María Escalante. Sí, no podría faltar la recomendación culinaria, la recomendación gastronómica de María Escalante. Nos vamos a algo muy tradicional, que se prueba en diciembre, también en septiembre, con motivo de las fiestas patrias. En cualquier época, ¿no? Sí, que son los buñuelos. Oye, hasta en las fiestas de los pueblos, de los barrios, aquí en la Ciudad de México, te venden los buñuelos con su miel de piloncillo y de guayaba, y no sé de qué tantas cosas los hacen, ¿no? Así es. Veamos qué nos dice María Escalante sobre este plato. El buñuelo es un tipo de fruta de sartén de origen español, que consiste en una masa de harina frita con forma estéfrica. La masa puede mezclarse con agua, leche, huevo o levadura. Puede llevar un relleno que generalmente es dulce. Igualmente, en algunas regiones se utiliza tanto para dulce como para salado, por ejemplo, buñuelos de manzana o de pescado. En México es muy común encontrar buñuelos en las ferias populares. En Estados Unidos se conocen como orejas, lóbulos de elefante. En ciertos países como Cuba, Ecuador, Colombia y nuestro país, los buñuelos forman parte de la cena de Navidad junto a las natillas. El buñuelo era consumido por culturas mesoamericanas o como los aztecas y los mayas en diversas celebraciones. Originalmente se hacía con maíz o frijol y en la época de la conquista se empezó a utilizar la harina de trigo. En México también se pueden encontrar los tradicionales con tamaños que van hasta medio metro de ancho, así como buñuelos comerciales que ya han sido empaquetados, cuatro o más por bolsita, para su venta en tiendas y supermercados. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Muchísimas gracias al MIDE por las facilidades para realizar este programa aquí. Ya regresaremos pronto. Y bueno, también puede venir al concierto que el 21 de julio va a ofrecer el MIDE de forma gratuita. Y puede entrar a la página del MIDE para que adquiera sus boletos. De todos modos se tiene que registrar para poder adquirir esos boletos que son gratuitos y puede venir toda la familia. Pues gracias al MIDE y a todo el equipo. A María Escalante, a ya Carlos Rivera, a todos los que hacen posible este espacio. Nos la pasamos, la verdad, muy bien. Nos vamos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Así llegamos al final de este programa. Un espacio con visión empresarial. Te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX. Recuerda que tenemos una cita por esta plataforma. ¡Gracias!